Muchas gracias, César, Raquel Mejía, Alex Cáceres, Ariela, igual que Carolina. Un placer saludarles desde las afueras del Hospital San Felipe, donde Yossi Jacobo Sorto Fernández está ingresado y está recibiendo su asistencia médica. Aquí está Don Juan Sorto, desde el 31 de octubre que llegaron a la capital y que, tal como ustedes lo han referido, se hizo la recaudación junto a todo el pueblo hondureño. Pues hoy, como usted dice, César, se cierra este caso. Y Don Juan Sorto está conmigo acá. Don Juan, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo está Jacobo? Bueno, por la gracia de Dios, está bien, porque de todo lo que se le ha hecho, pues ha salido normal. Bien, 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 sí. No tiene ningún impedimento, examen de hígado y de riñón, plaquetas, un hemograma magnético, no sé cómo es, o resonancia magnética. Y el cardiograma, no sé, el corazón, pues salió bien también, por la gracia de Dios. Y ahorita, pues ya le pusieron el último quimioterapia. No sé cómo, ¿verdad? De allí, ¿cómo iremos a salir ahora o iremos a salir el lunes? Pero que no se sabe la realidad de las cosas, porque allí van a ser los doctores, que ellos, ¿verdad? Pues ellos indican qué día y si está presto para salir o no está presto, pero que ya está próxima a la salida, sí. Muy bien. Ahora, ¿ha bajado la inflamación de la rodilla? Pues no, ahorita todavía no se ve que ha bajado la inflamación, porque como los quimios, no sé, trabajarán de una sola vez o despacio, no, no. Eso sí no, no le podré decir, porque, pero el dolor que tenía se le ha cortado, pues. El dolor que tenía la rodilla, que le pegaba así por veces, se le ha cortado. Y si él siente el dolorcito, solo le dice a los médicos allí, y ellos le ponen, va la medicina, para que se le corte así, pero es de casualidad. Bueno, la atención ha sido de primera calidad, donde usted ha estado, ¿verdad? Junto a Jacobo. Seguro, ya sé que aquí no tengo nada más que decir un agradecimiento, tanto a HCH, ¿verdad?, como a ustedes, porque andan aquí en la calle, ¿verdad? Entonces, eso es todo para mí, agradecer a ustedes y agradecer a los médicos y a don Eduardo, que por él y todo su gremio médico, pues estamos aquí. Muy bien. Bueno, entonces, Cecia, vamos a, en este momento, José, me voy a mover por acá, porque, mire, don Yossi, perdón, don Juan, se le va a entregar ya el documento final, porque el caso por parte de HCH aquí en Sierra, ¿verdad?, Dios tiene la primera palabra, Dios va a decidir qué va a pasar con Yossi y Jacobo Suerto Fernández, y esto es parte de todo el pueblo hondureño y, por supuesto, de HCH, ¿verdad? Entonces, usted me va a firmar acá, don Juan, por favor, usted mire, me firma este documento, acá, por favor, aquí, esta es la nota de entrega, aquí, acá me firma. Arriba. Ahí donde dice Juan Suerto. Aquí, aquí va. Ahí ponga su firma, la liquidación de todos los gastos que se han hecho, porque se han hecho, varios gastos, por ejemplo, el 1 de noviembre, 11.000 lempiras en pago de exámenes médicos, también el 1 de noviembre, 4.000 lempiras en compra de ropa, también el 1 de noviembre, 7.225 lempiras en resonancia magnética, también el 3 de noviembre, 4.000 lempiras en entrega efectivo a Yossi y Sorto, 3 de noviembre, 2.166 lempiras pago de bióxida, 8 de noviembre, 4.000 lempiras pago de transporte a Santa Bárbara, 11 de noviembre, 2.000 lempiras de retiro para transporte, 14 de noviembre, 1.300 lempiras, 1.330 lempiras para pago de exámenes, 16 de noviembre, 5.030 lempiras pago de comida y también de hospedaje. También de todos los 225.000 lempiras que Cecia ha manejado en la cuenta, pues hay una, se le ha hecho un monto, una transferencia que usted puede ver ahí, lo que se le ha hecho la transferencia, no sé si Cecia puede tomarla, José, bueno, entonces fírmeme este otro porque esta es la transferencia que se le hizo a las 7 de la mañana con 26 minutos, ya se le hizo la transferencia del resto de los 225.000 lempiras, de esos 225.000 lempiras, Don Juan, ya pues se han gastado 40.811 lempiras en todo lo que ya dijimos, entonces usted, este, los 184.000 lempiras ya se les han hecho la transferencia a la cuenta de Yossi, así que me firma, ahí también la hoja, sí, ahí está su nombre, para que la cuenta queda liquidada, ya la situación en cuanto a la parte económica que corresponde al trabajo que ha hecho HCH y gracias al pueblo hondureño por todo el apoyo, por toda la colaboración que realizaron, pues aquí se le está cerrando ya la situación para esta familia. Dios primero, ellos puedan, ellos puedan regresar a Santa Bárbara lo más antes posible y que la salud de Yossi pueda mejorar. Les agradecemos a ustedes también, Don Juan, porque han confiado en nosotros para manejar esta situación de su hijo y confiamos en Dios que pronto va a recuperarse. Sí, no, primero Dios que así es y muchas gracias a todo el pueblo hondureño, y especialmente a la capital, que tiene un pueblo noble, pues, y así también a HCH y a todos los periodistas, los reporteros que andan en las calles ahí, pues, viendo, verdad, cualquier cosa que sea necesario, pues, ahí pasa por HCH las informaciones. Y yo le agradezco mucho y muchas gracias y, bueno, todas mis palabras. Bueno, Juan. Le agradezco felicidades, ¿verdad? Muchísimas gracias, Don Juan. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, que pronto pueda regresar junto a Yossi y Jacobo Sorto Fernández a su lugar natal para que continúe con su recuperación. Confiamos en Dios que todo va a salir bien. Cecia Raquel, Ale, Carolina, pues, gracias a todo el pueblo hondureño, a todos los que permanentemente nos están apoyando y que este caso, pues, ya queda en manos primero de Dios, que él sabe qué va a pasar con Yossi, y también los médicos que están haciendo, o que han hecho todo lo humanamente posible para recuperar la salud de Yossi, empezando con el doctor Cherefan, los centros hospitaleros donde mi compañera Alejandra estuvo junto a Don Juan y Yossi, aquí en el hospital San Felipe, donde en este momento está recibiendo las quimioterapias Yossi y Jacobo Sorto Fernández. Así es que es nuestro contacto desde la avenida La Paz, justo frente al hospital San Felipe, Cecia Raquel, Alex y Carolina. Voy a retornar con ustedes al control principal de Habla Comabla, Televisión Digital junto a José Ceguera, Gerson Ávila y Don Santos y Díaz Narváez.